En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Seis municipios en alerta máxima por incremento de casos de COVID-19. Así lo dio a conocer la licenciada Magda Castañeda, coordinadora de promoción del área de salud del departamento de Jalapa. Sí, comentarles que este consolidado del tablero de alertas es de 14 días atrás, donde a nivel nacional se toman los reportes diarios de casos positivos y de incidencias y tasas de cada departamento y cada municipio. Por lo que a partir del 26 de junio, para los próximos 14 días, tenemos en alerta roja o alerta máxima, los municipios de Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Lotepeque, San Manuel Chaparrón, Monjas y Mataquescuinta. En amarilla moderada, San Carlos Salsatati, que es el único que está en amarillo. Lo ideal sería estar todos en verde, que es lo que nosotros como ciudadanos queremos, por lo cual hacemos un llamado a la población jalapaneca a cumplir los protocolos, así también a las autoridades departamentales, autoridades municipales, jefes de instituciones, jefes de empresas, para cumplir los protocolos establecidos a nivel laboral, a nivel municipal, para poder evitar el contagio. Sabemos de que tenemos nuevas cepas, de dado que son más contagiosas, a veces las personas caen en relajamiento, principalmente en fechas especiales, de dado ahorita por el descanso también hay relajamiento. Y pedirles a la población que por favor no descanse en tomar las medidas como el uso de mascarilla, lavado de manos o uso de gel, y principalmente mantener el distanciamiento social, evitar reuniones, ya que en las reuniones se da comida, se da bebida, y es donde nos quitamos las mascarillas y hay mayor riesgo. Para los T21, los chapines y el mundo,